Hola chicos, en este vídeo os vamos a enseñar cómo se hace un daiquiri de fresa. Lo primero, en una coctelera hay que meter una palada de hielo, luego añades las fresas, una cucharada de azúcar moreno. Cuando ya tenemos el azúcar, añades fresa, como veis es de fine knives, strawberry color rojo-fresa y le añades un chorron. ¿Ya está? No, espérate, añadimos ron. Sí, y bueno, una vez ya están los ingredientes, tapamos. Aquí ponen, que se pase todo rápido, ¿sabes? Ah, vale, vale. Y mientras tanto voy a poner un poco. ¡Jajaja! Lo montamos en granadina y en azúcar blanco. De esta forma nos queda el burré azucarado. ¡Oh! ¡Amazing! Sí, que ha de bobo. Y una vez hecho esto, lo añades al vaso. Ponemos un poco de hielo pilé. ¿Pilé? Sí. ¿Qué es hielo pijo? ¡Jajaja! Y la decoración al gusto. ¡Oye, qué bonito! Y lo vamos a poner también con una sombrillita. ¡A ver! El cliente VIP. ¡Luxor! ¡Súper guay! Dentro de tu tienes que poner palabras, ¿sabes? ¡Luxor! ¡Amazing! ¡Luxor! ¡Amazing! ¡Cóngeles! ¡Lladea de calle tal, 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 número! ¿Y cuán en pagarán por la promoción? Ya está, no sé. Ya está.